El reporte de emergencia del día de hoy es en el kilómetro 235, carril de bajada, en el tramo carretero conocido como Cumbres de Maltrata. El reporte que se tiene es que un trailer cargado con cuatro motos ha salido del camino y la caja cargada está a punto de caer de costado a un barranco de unos ocho metros de altura. El accidente está reportado en el kilómetro 235, que es entre la primera y segunda rampa de emergencia, lo que es necesario acceder en sentido contrario. En camino ya va Isaías, Oswaldo y Memo, y como invitado estará acompañando Víctor, que es un experto en este tipo de maniobras y busca un lugar en la empresa con el equipo de arrastré. Al llamado va en camino Memo, quien espera la indicación para circular en sentido contrario. ¡Suscríbete al canal! ¡Va! ¡Vamos, ya para pedir da 500! Mira éste la gran invitación para que no puedes escoger una comunidad para el cuadrado de la radio. ¡Va! A ver si esto me dio Recordemos que este trailer va cargado con 4 motos, lo que hace una maniobra sumamente delicada y de precisión para el equipo de grúas grisas. Lo primero a realizar es colocar las cadenas y las grúas en posición correcta para esta maniobra, que es una de las acciones más importantes, ya que de eso depende una maniobra exitosa, rápida y limpia. Para esta maniobra se requieren 3 grúas tipo D para sacar este trailer de la peligrosa posición que está. Es necesario trabajar en coordinación, ya que un movimiento mal realizado podría generar que el trailer y su carga terminen en el fondo del barranco. Se ve que son cuatrimotos. Ni cuatrimotos. Se vienen como de pieza. No. 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 hay paso para cuando se realice la maniobra por el espacio y el grado de peligro será necesario cerrar la circulación total de la autopista. Es momento de poner todas las grúas en posición. Gracias por ver el video Gracias. 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 ¡Meno! 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 ¡Va! ¡Vale! ¡Vamos! 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 A ver, ¿lo hacemos? Sí. Una vez colocadas las grúas en posición correcta, tendrán que trabajar de manera coordinada y jalar al mismo tiempo para lograr que el tractocamión, que sus ejes delanteros que aún no tocan piso, logren hacerlo. Son pequeños movimientos que hacen para lograr esta maniobra. Veamos cómo se lleva a cabo. ¡Vamos! 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 para que llegue el momento, para que llegue el aire, para que llegue el aire para que llegue el aire por lo que transporta, que son cuatro motos, sería arriesgado descargar su contenido es necesario mantener en secreto que el trailer viaja cargado por seguridad para este momento ya casi se tiene en la orilla de la pista solo quedan los ejes traseros que aún están fuera de la cinta asfáltica no se debe de perder precisión y coordinación en ningún momento no se debe de perder no se debe de perder no se debe de perder toda la pista se debe de perder ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Por último, lo único que queda es enganchar el trailer y llevarlo a un lugar seguro, que es el lugar conocido como la estancia para el papeleo de rutina. La autopista más importante de Veracruz ha sido liberada. El equipo de arrastre de grúas grisa estará a la espera del próximo llamado en las autopistas más peligrosas de Veracruz. ¡Adiós! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no!